A la 1 y 17 minutos de la tarde de este viernes 22 de diciembre salía el premio gordo del sorteo extraordinario de Navidad, el 88.008 que ha tocado en Sevilla Capital, además de localidades como Estija, Mairena del Alcor, San Juan, Monte Quinto y Dos Hermanas. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sevilla ha vendido un tercer quinto premio en Dos Hermanas, uno de los dos cuartos premios concretamente en la Luisiana, además te lo hemos contado en directo en 101 Televisión Andalucía. Enseguida todos los detalles pero antes más asuntos de actualidad. La Guardia Civil ha detenido en la rinconada a un activista de Daesh por difusión de propaganda yihadista a través de redes sociales. El detenido utilizaba plataformas de mensajería instantánea encriptadas para mostrar su apoyo a la tesis yihadistas de la organización terrorista. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha presentado en Sevilla la Ambulancia del Deseo, una campaña para ayudar a personas a cumplir los deseos y sueños de pacientes con un largo tiempo de encamamiento, una enfermedad importante o enfermedad incurable. El número 88008 ha resultado agraciado con El Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie, que ha repartido por las ocho provincias andaluzas un total de 226 millones 800 mil euros, más de 200 de ellos entre las provincias de Sevilla y Jaé. A la 1 y 27 de la tarde finalizaba el sorteo extraordinario de la Navidad, que ha batido el récord en cantar el primer premio más tardío de la historia. Justo a la 1 y 17 salía el premio Gordo, 88.008 con 4 millones de euros vendido en otras partes del territorio nacional, en Sevilla capital, además de en la provincia, en localidades como Écija, Marina del Alcor, San Juan, Monte Quinto y Dos Hermanas, en Jaén, en Cádiz, en Jerez de la Frontera y en Málaga. También el segundo premio batía este récord de premio más tardío, a la 1 y 3 minutos con el número 58.303. El segundo premio ha tocado también en Andalucía, concretamente en Zahara de los Atunes, Cádiz y en el ejido Almería. Por otro lado, Andalucía ha repartido varios premios. Sevilla ha vendido un tercer quinto premio en Dos Hermanas, Sevilla, uno de los dos cuartos premios, también en la provincia de Sevilla, concretamente en La Luciana y un segundo quinto premio en San Fernando, Cádiz. También en otras zonas de la geografía andaluza se han dado varios premios como Marbella, Málaga Capital, Cádiz o Jerez de la Frontera. En Sevilla, el premio gordo ha dejado más de 200 millones de euros entre las provincias de Sevilla y la capital. Alejandro Villera ha estado en una de esas administraciones ganadoras. Cuéntanos. A la 1 y 17 salía el gordo más tardío que se ha dado, 88.008 ha sido ese décimo tan esperado y premiado un primer premio muy repartido entre la capital y la provincia, donde aquí en la calle Extremadura la administración número 57 ha sido uno de los premiados. En Sevilla ha estado bastante repartido entre la capital y su provincia con una importante lluvia de millones bastante considerable. En el municipio de Éxica han caído 60 millones de euros, dos hermanas 28 millones de euros. También ha tocado en el Alcampo de la Ronda del Tamarguillo, así como en la localidad de San Juan de Aznalfarache y en el Carrefour de Monte Quinto. El gordo de la lotería reparte un premio de 4 millones de euros por serie, lo que se traduce en 40.000 euros por décimo. Asimismo se han repartido quintos premios en dos hermanas, Mairena del Aljarafe, Utrera, Camas, Alcalá de Guadaira y La Luisiana, entre otros. Una fecha que reparte felicidad y en la que Sevilla vuelve a ser una de las premiadas de ese gordo. La Guardia Civil ha detenido en la rincón a un activista de Daesh por difusión de propaganda yihadista a través de redes sociales. El detenido utilizaba plataformas de mensajería instantánea encriptadas para mostrar su apoyo a la tesis yihadista de la organización terrorista, mediante la creación de numerosas cuentas de redes sociales participaba en grupos y canales cuyo objetivo principal era la divulgación de contenidos yihadistas, de aparatos de propaganda oficial y simpatizantes de Daesh. Su compromiso con la causa terrorista se materializaba en la edición de contenidos yihadistas, utilizando programas informáticos de edición de vídeos con los que se burlaba de los protocolos de seguridad y control de los principales portales de redes sociales. Posteriormente procedía a la difusión de miles de archivos a través de los perfiles que administraba, enalteciendo atentados y acciones del Daesh y defendiendo sus postulados violentos. Un cabo y un soldado militares destinados en el regimiento de infantería La Reina II han muerto ahogados este jueves durante unas maniobras acuáticas en la base militar de la brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano en Córdoba. Uno de ellos era sevillano y el otro cordobés. Los dos militares de la brigada Guzmán el Bueno fallecidos este jueves en el campo de tiro y maniobras de la propia base de la brigada X en el Cerro Muriano estaban tomando parte de un ejercicio de paso de cursos de agua durante cuyo desarrollo se ha producido un accidente y como consecuencia del mismo han fallecido ahogados. En cualquier caso y según ha informado el cuartel general del Ejército de Tierra en una nota, la investigación de las circunstancias que han rodeado al accidente están en manos de la autoridad judicial competente. Uno de los fallecidos es un cabo de 34 años de edad, natural de Villa Franca de Córdoba que había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2011. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco. Por otra parte, el soldado fallecido de 24 años de edad era natural del viso del alcohol en Sevilla e ingresó en el Ejército de Tierra el pasado 8 de mayo. El Ejército de Tierra se une al dolor de sus familiares y compañeros de unidad en estos trágicos momentos. Agentes de la Policía Local han procedido a la detención durante la pasada madrugada de dos varones tras protagonizar una arriesgada persecución a bordo de un coche sustraído portando placas falsas. Ocurrió en el sevillano barrio de Torreblanca. Sobre las dos y media de la madrugada de este pasado miércoles, una patrulla de la Policía Local de Sevilla detectaba en el interior del barrio de Torreblanca un vehículo que levantó sospechas a los agentes por su forma de conducir. Cuando se aproximaron para darle el alto, el conductor emprendió huida a gran velocidad. Durante la persecución, en un recorrido urbano de casi 8 kilómetros, se alcanzaron velocidades superiores a los 170 kilómetros por hora, rebasando cruces con semáforos en rojo y poniendo en riesgo al resto de usuarios. Tras circular a gran velocidad, el conductor perdió el control del vehículo, chocando contra una farola que arrancó de su base. Tras el choque, los ocupantes emprendieron la huida a pie, siendo perseguidos por los agentes que lograron detenerlos a pesar de la resistencia activa que ejercieron. Los detenidos, que tienen 45 y 47 años y cuentan con varias detenciones anteriores, se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. El conductor detenido carece de permiso de conducir por pérdida de vigencia. El turismo en el que circulaban había sido sustraído a finales de noviembre en Sevilla, pero llevaba puestas unas placas de matrícula falsas, que correspondían a otro turismo de la misma marca y modelo, pero que no figuraba aún sustraído. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acompañado en la noche de este pasado jueves al nuevo servicio de serenos en su primera ruta por las calles del centro de la capital hispalense. Sanz ha destacado que esta iniciativa va a aportar tranquilidad y seguridad a vecinos y negocios. El pasado jueves comenzó el servicio de serenos en el centro de Sevilla para fomentar la convivencia nocturna. Este servicio se desarrollará inicialmente en el casco antiguo a modo de prueba y conforme a los resultados se establecerá en el resto de la ciudad. La selección de estos serenos ha sido acometida entre personas demandantes de empleo con edades entre los 40 y los 55 años inscritas como demandantes no ocupados registrados como parados en el Servicio Andaluz de Empleo. El programa tendrá una duración de nueve meses y a su término habrá servido para la inserción laboral de todas aquellas personas contratadas, gracias a las habilidades y competencias adquiridas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hizo una valoración al respecto. Pero la idea es que este proyecto funcione, que este proyecto se haga imprescindible en este caso en el centro de Sevilla y que este proyecto se pueda ampliar no solo en el tiempo sino en muchísimos más barrios de la ciudad de Sevilla donde se demandan también esta figura del agente cívico o esta figura del sereno. Los agentes cívicos también quisieron explicar cuál será su papel en las calles de la ciudad. Bueno, somos 18 agentes cívicos, somos dos coordinadores, el cual las funciones pues va a ser ayuda, información al ciudadano y bueno y sobre todo pues cualquier cosa que necesiten que seamos personas visibles de cara a disuadir cualquier tipo de problema, bueno presencia también para los comercios, para todo lo que se nos necesite pues estaremos para ayudarle. En cuanto a Sanidad, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que la comunidad está reduciendo las listas de espera en el servicio Andaluz de Salud. Lo que sí tenemos que tener claro es que nuestros profesionales desde el mes de octubre con autoconcierto están reduciendo las listas de espera, aunque aumenta, es que aquí entran y salen de una manera continuada y siempre vamos a tener esa bostosa de pacientes. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Que en el año 24 no existan andaluces fuera del decreto de garantía, pero para eso saben que las medidas son seguir con el autoconcierto, que va a tener más de 20 millones en el año que viene, continuidad asistenciales y por supuesto también el concierto con clínica externa para todo lo que sale fuera de esos decretos de garantía poder darle solución. Pero bueno, las listas, a lo mejor si miramos las listas en enero habrá subido otra vez, claro que sí, porque en diciembre otra vez los quirófanos quedan dedicados a urgencias y a procesos oncológicos, porque desgraciadamente los profesionales se van de vacaciones y no los podemos sustituir. La portavoz del grupo con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha visitado el mercado de Villegas para mostrar su apoyo al comercio local. Desde allí ha manifestado la necesidad de que estos pequeños comercios puedan competir en mejores condiciones con el comercio electrónico. Para conseguirlo proponen un Amazon municipal. La portavoz del grupo municipal con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha visitado el mercado de Villegas de Sevilla en el marco de la campaña de apoyo al comercio local. Una campaña que impulsan con un objetivo claro. Apoyar al pequeño comercio, para apoyar a estos negocios de barrio, que al final son los que dan vida, los que tejen esa red, esas conexiones entre los vecinos, entre las vecinas. Durante la visita ha defendido la necesaria compatibilidad entre el pequeño negocio, la innovación y la adaptación a las tendencias de consumo. Para esto ha puesto como ejemplo a De Sovilla, donde nos ha recibido. Se trata de un local que comercializa detergentes sostenibles y que ha sido reconocido con el tercer puesto en los Premios Nacionales Impulsa Organizados por Cruz Roja. Un negocio que arrancó en agosto y que su dueño, Daniel, asegura que aunque parece que funciona, toda ayuda es buena. Como petición al ayuntamiento, pues que siempre necesitamos algo más, más en los barrios que estamos un poco, un pelín más en la periferia. Desde Podemos también han reclamado al alcalde políticas ambiciosas de apoyo para los pequeños comercios de la ciudad, con el objetivo de que estos puedan competir en mejores condiciones con las grandes superficies o el comercio electrónico. Para esto proponen un Amazon municipal para el pequeño comercio de Sevilla. El Amazon de Sevilla, donde los pequeños comercios puedan exponer, puedan presentar sus productos, puedan darse a conocer a toda la ciudadanía. Yo he asegurado que los barrios de Sevilla están llenos de talento y que desde las instituciones deben valorarlo y poner todo de su parte para que ese talento sea un motor fuerte de la economía local. La consejera de Salud y Consumo de la Junta Andalucía, Catalina García, ha presentado en Sevilla la Ambulancia del Deseo, una campaña para ayudar a personas a cumplir los deseos y sueños de pacientes con un largo tiempo de encamamiento, una enfermedad importante o enfermedad incurable. La Fundación Ambulancia del Deseo llega a Sevilla, donde se ha abierto una base operativa con un equipo de voluntarios sanitarios y una ambulancia permanente. Además, la Fundación ha firmado con el Servicio Andaluz de Salud un convenio que permite cumplir deseos de pacientes que están hospitalizados. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha puesto en valor la importancia del convenio dentro de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público Andaluz. Se nombra un arquitecto del deseo, ese profesional, el contacto con la persona, con la familia, con los profesionales sanitarios, para decir cómo, cuándo lo van a realizar y hacer toda la arquitectura necesaria para que esa persona lo pueda cumplir, pero con garantías de seguridad y de una continuidad asistencial que tenemos que mantener en todo el momento, con lo cual siempre va a estar acompañado de los profesionales, de forma voluntaria, eso también es muy importante ponerlo en valor en la sociedad en la que hoy vivimos. Con esto se pretende cumplir todos los deseos de personas que bien estén en el final de sus vidas o una enfermedad de incapacidad. El secretario general de la Fundación Ambulancia del Deseo de España, José Manuel Salas, ha destacado algunos de los deseos más comunes. Hay pacientes que se encuentran en fase final de la vida y quieren regresar al pueblo donde nacieron, quieren seguir viendo a su equipo de fútbol, ir a la playa, ir a una boda, a la boda de tu hijo, por ejemplo, hemos tenido bastantes deseos de bodas, porque la enfermedad nos llega siempre en el momento menos indicado y suelen ser enfermedades bruscas, muchas de ellas en fase final de la vida y con las ambulancias y nuestros recursos podemos lograr esa voluntad. La Fundación, que está presente en 16 países, tiene como objetivo cumplir los deseos de pacientes que por culpa de la enfermedad no pueden lograrlo por medio propio. El Ayuntamiento de Sevilla amplía desde este viernes los pases para ver el espectáculo navideño Navigalia, La Magia está en el Río, con 40.000 nuevas invitaciones. Los asistentes a cada uno de los cuatro pases diarios accederán en dos turnos diferenciados repartidos por orden de llegada. Con este incremento de las invitaciones que ya pueden obtenerse a través de la web, serán en torno a 265.000 las personas que disfrutarán en directo del espectáculo que se estrenaba este miércoles 20 de diciembre y que está programado hasta el próximo 4 de enero. Un espectáculo que propone a orillas del Guadalquivir un cuento navideño que conecta la realidad y la ficción. Una historia que mezcla la Navidad con la historia de Sevilla y que protagoniza una niña llamada Esperanza. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. No pudo conseguir la victoria el Real Betis Balompié en su último partido del año, pero eso sí, Germán Petzela salvó un punto ante el hasta ayer líder, el Girona de Miche. Bueno, una actuación del equipo va a sentirme muy satisfecho, un punto va a sentirme absolutamente desilusionado. Creo que fuimos muy superiores, tuvimos cuatro ocasiones de gol clarísima el primer tiempo y un penal innecesario fue la única llegada que tuvo Girona que está pasando un gran momento. Así que para mí son dos puntos que perdimos, pero muy orgullosos de la actuación que tuvo el equipo, sobre todo la intensidad del segundo tiempo, la manera de recuperar. Pero estamos pasando una mala racha en convertir los goles y lamentablemente la estamos pagando, pero no me recuerdo una oportunidad de gol clara del Girona en todo el partido. Y partían ellos en ventaja, con lo bien que manejaba el balón, cuesta más. Pero creo que a excepción de los primeros 15 o 20 minutos que nos costó agarrar el balón, después fuimos absolutamente superiores y se nos escaparon dos puntos. Me siento muy orgulloso de lo que hizo el equipo, porque como usted dice también, a excepción de esos primeros 20 minutos que nos costó agarrar el ritmo del partido y el balón, porque es un equipo que lo maneja muy bien. De ahí para adelante, especialmente yendo en desventaja, creo que tuvimos un desgaste físico muy unido entre ellos para recuperar cada uno de los balones y entregar como equipo todo dentro del campo de juego. Así que en ese aspecto creo que no hay nada que criticarle al equipo, porque jugó ante un gran rival, un muy buen partido, pero repito, cuando se crea ante un equipo como el Girona, que llega con este rendimiento tres o cuatro ocasiones de gol en el primer tiempo, hay que convertirlo, porque si no es muy difícil después dar vuelta a los marcadores. No, pienso que el equipo ha hecho un gran partido ante un gran rival. Teníamos que controlar bien con el balón, pienso que los primeros 50-60 minutos lo hemos hecho y hemos sido capaces de hacer que el Betis no nos pueda meter esos primeros 15 minutos que tiene, que siempre son muy fuertes. Hemos sido capaces de minimizar eso y ellos han tenido ocasiones, pero nosotros también. Tengo la sensación de que hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido. Aquí no había ganado nadie, hemos estado muy cerca, pero bueno, se puede decir que el empate es justo, aunque es verdad que lo teníamos casi en la mano hasta el final, pero muy contento del rendimiento del equipo y ante un gran rival lo hemos hecho un gran partido también. Termina la última jornada del año, pero no el último partido, se lo va a disputar el Sevilla FC visitando al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Quique Sánchez Flores ha pasado esta mañana por rueda de prensa, ha dejado claro que lleva poco tiempo en el equipo, pero que están intentando cambiar cosas. Por su parte, el Cholo Simeone sabe que el Sevilla no se lo pondrá fácil. Tampoco me dio mucho tiempo a impregnarme de un ambiente muy negativo, estoy sincero. Llegué aquí y solo teníamos tiempo un día para poder hacer ver las cosas. Entonces fuimos con una mentalidad muy positiva, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido, no hemos llegado a ver esa sensación que imagino que puede existir cuando las cosas van mal. Y ahora lo que queremos es mantenerlos dentro de un equilibrio emocional, de que hemos hecho un partido bueno, hemos conseguido un muy buen resultado, pero que seguimos conociéndonos muy poco, seguimos teniendo muy pocas sesiones de entrenamiento, realmente ayer una, porque la anterior fue de recuperación y entramos con chicos muy jóvenes. Y volvemos a ir a este partido con dos partidos de preparación, pero conociéndonos un poquito más. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido, sabemos que es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también, revertimos esa. A ver, desde que empieza la temporada estás con la misma responsabilidad, cada partido tiene su importancia, el de mañana la tiene también, y nos enfrentamos a un equipo que hizo un muy buen partido en Granada, que se lo vio muy sólido, muy fuerte, con mucha velocidad arriba, con obviamente gente experimentada dentro del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la liga y al Atlético de Madrid, así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas y no salimos de esa situación, intentar hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el partido. Hablaba Kike Sánchez Flores de que lleva poco tiempo, pues bien, fíjense en las imágenes por dentro de sus primeras 24 horas como técnico del Sevilla, reflejan mucho el cambio que puede darle al equipo. Ya la alegría vuelve, ¿no? No, eh. No tengo que dejar para que lo estarán deseando también. Lo mejor, claro. Los primeros que se les cambia la cara. Encantado. Los primeros que se les cambia la cara. Bien, bien. Bienvenido. ¿Qué tal? ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Luka! ¡Gol! Aquí los Cármenes, balón dentro, otra, 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 robo, ¡Gol! ¡Gol! Es normal, es inevitable, es fantástico. Estaba claro, ¿no?, quién tenía que venir aquí, ¿no? Buenas, señores. ¡Gol! 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 Lipasam patrocina El Tiempo. El tiempo para este sábado 23 de diciembre en Sevilla presenta cielos despejados Temperaturas en ascenso con máximas de 18 grados localmente sin cambios Las mínimas con 3 grados Vientos flojos del nordeste localmente moderados ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros Vemos Sevilla Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla Y hoy nos despedimos con música y con la voz del artista Diana Navarro Que este viernes 22 de diciembre ha estrenado una canción muy especial para estas navidades Se trata de la canción Corazonada Que está compuesta por ella solo a piano y con su maravillosa voz y con música nos vamos Gracias por acompañarnos Feliz fin de semana y feliz navidad Con amor Con amor Con amor Con amor Gracias por ver el video.